El conductor de un vehículo resultó lesionado en un choque automovilístico luego de que invadiera carril de circulación y fuera impactado por otro auto que circulaba hacia el sur de la ciudad en Nogales. El lesionado fue identificado como Ramón Torres Díaz de 40 años de edad, residente del fraccionamiento Villabonita, el cual manejaba un vehículo Chevrolet Pickup con placas VA12341 de Sonora. De acuerdo al informe de tránsito municipal, fue alrededor de las 14.30 horas de este lunes cuando reportaron un choque vehicular en el periférico Luis Donaldo Colosio frente a las oficinas de Omapas. Según las primeras investigaciones, el accidente se suscitó cuando el auto Chevrolet intentó retornar de las oficinas de Omapas hacia el norte de la ciudad, invadiendo el carril de circulación. En la maniobra fue impactado por un carro Ford Focus color blanco, que era conducido por Sergio Adrián Trujillo de 23 años de edad, que conducía hacia el sur de Nogales. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja quienes auxiliaron a la persona lesionada, el cual presentó una herida cortante en la parte posterior de la cabeza, que presuntamente no es de gravedad. Con información e imágenes de Manuel Jiménez, para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.